Sorpresa en la Fórmula 1. La oferta que Red Bull le habría hecho a Franco Colapinto y la principal traba para su fichaje. Un periodista italiano aseguró que la escudería del energizante ya se contactó con el argentino. Mientras tanto, Helmut Marco y James Bowles no desmintieron el interés. Una noticia sacudió por completo el mundo de la Fórmula 1 en los últimos días y cada vez toma más fuerza. Franco Colapinto, luego de su gran irrupción en la máxima, llamó la atención de Red Bull, una de las principales escuderías del circuito. Más allá de las versiones que habían circulado en los últimos días, el rumor creció las últimas horas con una información sorpresiva. Roberto Chinchero, periodista de Sky Sports Italia, aseguró que el argentino ya recibió una oferta desde Red Bull. La propuesta está ahí, Milton Quines puede ofrecerle un asiento, advirtió el especialista italiano al referirse sobre el futuro del joven de 21 años. No obstante, Chinchero explicó que las negociaciones no serán sencillas. Pero la tarjeta es de Williams, que lo tiene en su programa Junior desde hace dos años y no es seguro que estén dispuestos a cederlo, manifestó. Este punto podría ser la principal traba en la negociación, ya que se cree que la escudería británica preferiría dar al argentino en condición de préstamo para que luego regrese con más rodaje, algo que uno de los equipos más fuertes de la parrilla estaría lejos de aceptar. Si bien el hombre de Sky no aclaró cuál sería la propuesta de la escudería del energizante, la lógica indica que sería para ocupar una butaca en el elenco satélite tal cual circuló en los últimos días. Hay que tener en cuenta que el primero en marcar esta posibilidad fue el periodista inglés Joe S.Award, quien expresó que ante las buenas sensaciones que dejó Liam Lawson, el neozelandés podrá dar el salto al teán principal de Red Bull en lugar del mexicano Checo Pérez, dejando de esta manera un lugar vacante en Racing Bull, el equipo satélite de la escudería. Puede que hayan encontrado una solución a la vacante que Lawson podría crear en Carp, ya que Franco Colapinto está haciendo un gran trabajo para Williams y no tiene asiento para 2025, ya que el equipo está comprometido con Alex Albón y Carlos Sainz. Se dice que Red Bull está husmeando en Franco. Sainz y Albón permanecerán en Williams al menos hasta finales de 2026, por lo que no hay espacio en este momento para el piloto argentino, mientras que Red Bull necesita un joven fuerte. Sostuvo. Otro punto que agiganta los rumores en los pasillos del autódromo Hermanos Rodríguez por estas horas es que ningún protagonista optó por desmentir esta información y al ser consultado se esbozaron respuestas ambiguas o sin dar demasiadas precisiones. James Bowles, jefe del equipo Williams y uno de los principales promotores del joven piloto argentino para que tenga un lugar en la parrilla en 2025, fue consultado en Sky Sports F1 durante la segunda práctica del Gran Premio de México sobre una teórica conversación con Helmut Marko, asesor clave en la elección de pilotos para Red Bull. Es una pregunta muy atrevida, pero como puedes imaginar si estás en una negociación sensible no dices nada públicamente. No puedo realmente responder a eso, se limitó a responder. Si no corre en otro lado, estará con nosotros como piloto de reserva y hará pruebas con los monoplazas antiguos para mantenerlo básicamente vigente. Y como hemos visto este año, hay suficientes oportunidades en las que pilotos de reserva pueden dar un paso al frente, remarcó. El propio Helmut Marko, una de las principales cabezas de Red Bull, también se refirió a este tema durante una charla con el diario Clen Seytun. Es una situación inusual, comenzó su relato, para luego agregar, no destacó en ninguna categoría junior. Por supuesto que fue bueno, pero no excepcional. Sin embargo, esta situación cambió con su debut en la categoría reina del automovilismo. Golpeó con frialdad, a pesar de que fue arrojado al fondo como Liam Lawson con nosotros. En este contexto, el periodista del diario austríaco, Matthias Janisch, planteó en dicho artículo la chance del desembarco de Franco. Con todos los elogios, naturalmente surge la pregunta de si el argentino no sería también una opción interesante para los Bulls. Una cosa está clara, en la Fórmula 1 todos hablan con todos. Aceptó Marco cuando le preguntaron por una posible negociación con Colapinto. Sin embargo, a pesar de abrir esa puerta, puso sobre la mesa que existiría una gran traba para ficharlo. El problema con él es que tiene un contrato a largo plazo con Williams. Los británicos actualmente tienen sus butacas para 2025 ocupados por el tailandés Alex Albon y el español Carlos Sainz, que llegará desde Ferrari. La idea de Boul es cederlo, pero eso no es interesante para ningún equipo. No quieres entrenar a un piloto para otro equipo, explicó Marco sobre esa idea que tienen desde Williams. Y es lógico, las escuderías tienen sus propios programas de formaciones de corredores, por lo que suena extraño que algún equipo ceda su asiento para formar a un corredor de la competencia. El otro lugar en la parrilla para la próxima temporada de la Fórmula 1 está en Sauber, que tomaría la decisión sobre el compañero de Nico Hülkenberg hacia mediados de noviembre. En carrera, además del argentino, figuran el finlandés Valtteri Bottas, el brasileño Gabriel Bortoleto y el alemán Mick Schumacher. Por lo pronto, Franco está enfocado en hacer un buen fin de semana en Ciudad de México. Comenzó su camino en la máxima con un 12 grados puesto en el GP de Monza. Luego sumó sus primeros puntos en su segunda carrera, al finalizar 8 grados en Bakú. Tras el decimoprimer en Singapur y 12 grados en la Sprint Race de Austin, el bonaerense volvió a meterse en zona de puntos al culminar 10 grados en la carrera principal en Austin. De esta manera cuenta con 5 unidades en el campeonato de pilotos. Pasamos a la siguiente noticia. Red Bull obligado a trabajar hasta tarde. Se rompe el toque de queda en México. Red Bull Racing rompió el toque de queda durante el fin de semana del Gran Premio de México. El equipo austriaco continuó trabajando en sus coches hasta bien entrada la noche. Max Verstappen y Sergio Pérez no recibirán una sanción, ya que los equipos pueden hacerlo dos veces al año. Es la segunda vez que Red Bull lo hace en 2024. Mercedes también infringió el toque de queda esa misma noche. Anteriormente, el sábado, se anunció que Red Bull había sustituido al menos el motor de Verstappen. Por el momento no está claro si también se realizaron trabajos más largos en el coche de Pérez. En cualquier caso, no supone por tanto una sanción para la escudería, según anunció la FIA. Si vuelve a ocurrir en 2024, Red Bull recibirá una sanción. Mercedes también trabajó más. El equipo tuvo que reconstruir el coche de George Russell tras su fuerte accidente en la FP2. El británico tiene un chasis nuevo para la FP3 y el resto del fin de semana. Tampoco hay penalización para Mercedes. Pasamos a la siguiente noticia. Red Bull F1 negoció con Alonso a principios de 2024. El director de Red Bull, Christian Horner, confirmó que negoció con Fernando Alonso para fichar por el equipo a principios de la temporada 2024 de Fórmula 1. El piloto español es uno de los más elogiados en el Padec de la Fórmula 1, después de haber cosechado dos títulos mundiales y alcanzar la increíble cifra de 400 grandes premios. Eso provocó que la rueda de prensa de los directores de equipo estuviera llena de preguntas sobre Fernando Alonso, en especial hacia Christian Horner, quien coqueteó con él en el pasado para que se uniera a Red Bull. Hace varios meses se especuló un posible fichaje del asturiano por los de Milton Keynes, tanto para sustituir a Sergio Pérez por su bajo rendimiento como a Max Verstappen por su amago de salida, pero no hubo nada en firme. El máximo responsable de la escudería de las bebidas energéticas alabó a Lobetense, y en el instante en el que se le cuestionó cómo fue negociar con él, reveló que fueron hasta tres ocasiones. Es un competidor formidable. Al final de su etapa en McLaren, la primera en 2008, recuerdo que fui a Madrid y presioné para que se subiera al coche. Comentó Christian Horner. Queríamos hacer un contrato de dos años, y él solo estaba dispuesto a firmar por uno, y estábamos convencidos de que tenía un contrato con Ferrari en el bolsillo, así que no llegamos a un acuerdo. Y si hubiera venido a nosotros en 2009, tal vez las cosas podrían haber sido ligeramente diferentes. E incluso a mitad de la temporada 2009, estaba convencido de que si se subía a nuestro monoplaza, todavía podía ganar el campeonato ese año. Así que ese fue el punto, entonces tuvimos una conversación, continuó el británico. No olvides suscribirte para no perderte la última hora sobre la Fórmula 1. Hasta el próximo vídeo.